En estos 39 años hemos compartido historias con miles de familias, hemos trascendido fronteras, nos abrimos paso en lugares de difícil acceso para llevar servicios médicos a comunidades aisladas y hoy continuamos fijándonos metas y creando nuevas estrategias para seguir ayudando a quienes más lo necesitan. El Cuerpo Médico Militar, conformado por el Hospital Militar Escuela Dr. Alejandro Dávila Bolaños y el primer nivel de atención con 32 puestos médicos y 37 puestos de salud a nivel nacional, reafirman el compromiso de garantizar la atención médico-sanitaria de la población militar, su núcleo familiar y a todo aquel nicaragüense que lo requiera, además de brindar atención y acompañamiento ante cualquier situación de desastres naturales. Desde el Hospital Militar se crean espacios y programas de investigación médica-científica, lo que permite el fortalecimiento del nivel docente del personal médico. Además se promueve formación constante en especialidades médicas, lo que incrementa la calidad en la atención. Durante estos 39 años, el Cuerpo Médico Militar ha trabajado y continuará trabajando arduamente en servicios de atención médica, creando nuevos programas. Haciendo nuevas alianzas. Alcanzando nuevas metas y desarrollando investigaciones científicas. Es con el esfuerzo de todos que avanzamos fielmente al lado de nuestro pueblo. Cumpliendo así con el lema, con patriotismo y dedicación, trabajamos por la nación. Cumpliendo así con el lema, con patriotismo y dedicación, trabajamos por la nación. Gracias.